Ulises del Dios Guzmán fue uno de los magistrados de la Corte Suprema de El Salvador que fueron expulsados de ese cargo de manera constitucional por el Parlamento de El Salvador. De hecho, esta Corte Suprema era identificada por la población salvadoreña como una de las instituciones más corruptas con la que ellos tenían que lidiar a diario. Bueno, Ulises del Dios Guzmán ha arremetido contra Nayib Bukele, como era de esperar. Y esto es una andanada, una serie de hechos finamente sincronizados. En México a esto le llamarían nado sincronizado. Va uno con la misma narrativa y otro y otro. Entonces ha dicho que Nayib Bukele es el gobierno de la corrupción. Oye, pero tú eres percibido y fuiste percibido siendo magistrado como parte de una institución absolutamente corrupta. Ulises, para él el gobierno de Nayib Bukele es el gobierno de la corrupción. Y ha dicho una cosa que a mí, la verdad, me ha llamado la atención ya por lo absurdo, ¿no? Solo digno de una novela de Mario Vargas Llosa, la verdad. Él ha dicho esos partidos que Nayib Bukele señala como partidos de esquina, refiriéndose, por ejemplo, al Grupo Arena, a esta organización Arena que hace poco ha sido intervenida por la fiscalía por haberse quedado con plata que no eran de ellos. Esos partidos son la esperanza de la salvación. El Salvador, ha dicho, es la gran esperanza. Esos partidos neoliberales, putrefactos, corruptos. Para Ulises del Dios, Guzmán son la gran posibilidad de llegar a ser la esperanza. Bueno, ¿la esperanza de quién? Supongo de esa élite para la que estuvo al servicio este magistrado cuando estuvo en el cargo. Esa justicia que se daba favoreciendo a la élite y siempre de espalda para los más vulnerables. Nayib Bukele tenía una respuesta que me ha llamado poderosísimamente la atención. Ha citado una carcajada a través del Twitter y van a saber a qué me explico. De hecho, lo siento, lo siento, lo siento. Lo que pasa es que Twitter no me permite poner tantas letras. Yo diría tantas cosas. Es una cosa bastante irónica. Pero cuidado. En El Salvador se está llevando a cabo la misma estrategia de nado sincronizado. Uno tras otro con la misma narrativa. Los medios de comunicación con la misma narrativa. Miente que miente, miente que miente, que tarde o temprano, después de haber dicho tantas mentiras, se habrá creado una narrativa que servirá como sustrato, como base sobre la que se articulen discursos políticos que justifiquen barbaridades como vamos a sacar al presidente constitucional y vamos a reemplazarlo por uno que se ajuste a nuestros intereses. Ulises del Dios Guzmán, te tenemos en el radar y no creas que tus marranadas van a pasar inadvertidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Voz de la Patria Grande Sigue el hostigamiento. Tras haber lidiado en estos dos años de gobierno con las críticas por parte de la cúpula neoliberal, Nayib Bukele ha decidido responder una vez más a otro de sus detractores. Esta vez se trata de Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema salvadoreña, quien no ha dudado en calificar a Bukele de ser un dictador y corrupto. El gobierno del dictador Bukele se ha encargado de destruir la institucionalidad, mencionó Guzmán, quien también señaló lo siguiente. Por suerte la gente ya está despertando. ¿Acaso el ex magistrado es ahora un agitador social? Sin embargo, lo más resaltante de sus declaraciones fue cuando Ulises del Dios Guzmán enfatizó lo siguiente. Los partidos tradicionales son los de la dignidad y esperanza, esto refiriéndose claramente al partido Arena y al frente farabundo Martí para la liberación nacional. Sí, tal como yo, no lo dijo en broma. La oposición significa la dignidad y esperanza, señaló Ulises del Dios Guzmán, quien continuó con sus delirios. ¿Esperanza de qué? Pues para el ex magistrado ellos garantizan la libertad y derechos democráticos. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por Nayib Bukele, quien de manera sutil y elegante le respondió a Ulises del Dios Guzmán a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo? Atentos. Nosotros los salvadoreños sí nos podemos quitar de encima esta dictadura. Después de escuchar las curiosas declaraciones por parte del ex magistrado de la Corte Suprema, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, optó por responderle a través de su cuenta de Twitter, aunque de una manera peculiar. Fueron 140 emojis de la risa, la forma con la que Nayib Bukele respondió a un tuit que destacaba las declaraciones de Ulises de Dios Guzmán. Sin embargo, esta no fue la única vez en la que el mandatario salvadoreño cruzó palabras con el ex magistrado. Fue en el 2020 que el actual presidente de El Salvador preguntó extrañado lo siguiente. ¿Este ignorante fue magistrado? Esto tras una penosa declaración de Ulises de Dios Guzmán. Pero, ¿qué fue lo que dijo el ex magistrado para despertar esta reacción en Bukele? Pues en un acto cobarde y sin sentido, acusó a Alejandro Zelaya, actual ministro de Hacienda, de haber sido pandillero. Por atentos a esto, haber hecho el símbolo de la mano roquera en una foto del pasado. ¿Acaso las pandillas manejan el Ministerio de Hacienda? Fue la pregunta que se hizo Guzmán en ese momento, simplemente vergonzoso. Pero volviendo al 2021, esta no fue la única respuesta por parte de Nayib Bukele, sino que a través de la misma red social, el mandatario salvadoreño aprovechó para lanzarle un dardo a la potencia del norte. ¿Alguna vez la comunidad internacional protestó por los personajes que teníamos en el máximo tribunal de justicia? Se cuestionó Bukele, y es que además de dar curiosas declaraciones, Ulises de Dios Guzmán tiene un reprochable pasado. ¿Los detalles? A continuación. El fiscal Florentino Meléndez tiene una serie de acusaciones contra Ulises del Dios, este bizarro exmagistrado. El fiscal Meléndez recuerda cómo en el año 2011 este sujeto protegía de manera descarada a cualquier juez que fuera acusado por corrupción. El fiscal dice, nosotros nos presentábamos con las pruebas, llegábamos, y lo que hacía Ulises del Dios era boicotear cualquier proceso que tuviera que ver con investigación a jueces corruptos. Te tenemos en el radar Ulises del Dios Guzmán. No te preocupes, acá te vamos a hacer famoso. No te preocupes, a partir de tu propia biografía, considera que en este canal vamos a convertirnos en tus biógrafos personales y vamos a averiguar todo lo que hiciste en tu momento. Finalmente, tu biografía es tu responsabilidad. Entre las cosas ya extremadamente bizarras que has hecho, Ulises del Dios, es demostrar que tienes poderes paranormales. Y les voy a contar, este sujeto, entre el 2000 y el 2001, llevó a cabo básicamente bodas fantasmas. Jota, ¿de qué hablas? Bodas fantasmas, literal. Celebraba bodas entre personas que no estaban, que no se conocían, que no estaban en el momento del sacro, de la sacra unión matrimonial. Agarraba un fantasma, juntaba en bodas a ciudadanos que mandaban plata para aparecer casados y que nunca estaban presentes en la boda. Con fines que, migratorios, temas de activos, lo que fuera, no sabemos. Ulises del Dios, utilizando sus poderes paranormales, unía en santo matrimonio a parejas fantasmales. Te tenemos en el radar, Ulises del Dios Guzmán. Tienes una biografía llena de hechos portentosos, por decirlo menos. Un pasado nada auspicioso. El reciente cruce de palabras entre el Ayibuquele y Ulises del Dios Guzmán ha hecho que este último vuelva a la mente de los salvadoreños, quienes no tienen un buen recuerdo del ex magistrado. Entre sus casos más resaltantes está la vez que, en el 2015, tras un seguimiento del Departamento de Investigación Profesional, se pudo conocer que, entre el 2000 y 2001, antes de ser magistrado, Ulises del Dios Guzmán celebró 22 bodas fantasma. ¿Pero qué significa esto? Pues sucede que estas 22 bodas, todas entre personas extranjeras, se realizó sin que los novios conocieran a los testigos, o incluso sin que conocieran a su pareja, un acto que quiebra la ley del notariado. Sin embargo, lo más resaltante fue que, en el 2011, siendo ya magistrado, Ulises del Dios Guzmán fue acusado por Florentín Meléndez, colega suyo, de proteger a jueces corruptos. Cada vez que se agendan casos de jueces denunciados, viene un grupo liderado por Ulises del Dios Guzmán que se oponen a que sean procesados, señaló Meléndez, quien también aseguró lo siguiente. Esto es insostenible y la ciudadanía está esperando que se sanee el órgano judicial. Con todas estas acusaciones en su contra, pretendía Ulises del Dios Guzmán convencer a los salvadoreños de que los partidos tradicionales son la mejor opción? Tal parece ser que la oposición no se cansa de hacer el ridículo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.